lo voy a hacer es un ventilador o mojarlo en otro bien y ahora te pongo y esto que, ¿a qué bajo que es? esta miniatura que abajo que es? ah, esto se puede quitar a ver, se puede quitar ah, sí, creo que hay donde hay que minimizar debe ser ahí va bien y La impresión que está cerrada de ver, ¿vamos a dejar el mensaje? Muchachos, ¿qué está allá? No, 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 no. ¿Sí? ¿Ya? ¿No puedo hablar de lo que digo yo? Gracias. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Muy bien, bien, bien! ¿Está bien, bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿No puedo? Gracias. 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 Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Bueno, entonces vamos a dar comienzo a la charla de Simona. Creo que todos, al dar la invitación, más o menos saben quién es Simona, pero bueno, solamente recordarles que ella es artista y activista en el ámbito de la lectura libre, vive en Barcelona y trabaja en varios redes, foros, por ejemplo, con XMED y este es el Forum. Ahora estamos hablando un poco más de que se trata todo esto. Y bueno, nosotros entendemos que es algo importante con nosotros, bien. Yo trabajo en una reunión que se llama Ártica y que trabaja también en la programación de nuestro tema, ya van a ver con este video. Y bueno, junto con Simona armamos esta charla, este evento aquí en la diaria, que les agradecemos muchísimo el espacio, que nos hayan visitado el espacio de café. Y vamos a tener, al final de la charla de Simona, el comentario de Alejandro Gontázar, de la Dirección de Cultura del MED, como para, bueno, comentar o hacer un poco la charla. Y también, obviamente, las preguntas de ustedes, porque pueden haber un debate muy interesante en estos temas. Bueno, mi nombre es Mariana Fosati y yo voy a estar apostando un poco la moderación de la discusión posterior. Así que bueno, sin más, darle la palabra a Simona y las gracias por estar acá. Así que, bueno, adelante. Hola, buenas noches a todos y muchas gracias por haber venido. Me alegro que estos temas os interesten a tanta gente. Mejor ver, ¿me lo puedo tratar? No veo a todo el mundo. A ver, te explico mucho de dónde vengo. Y también, en general, me gustaría que las charlas sean informadas, porque no sé las razones que se han llevado a venir acá y vuestros intereses. Supongo que hay gente de diferencia, nivel de proveniencias y, en fin, que me interrumpáis o que digáis lo que, si tenéis duda o no entendéis de qué estoy hablando, etcétera, que nos sintamos muy relajados y que sea una charla entre los dos sentidos. Yo, mi background es, yo soy directora de teatro y gestiono algunos festivales en la ciudad de Barcelona. Y entonces, me he acercado al tema de la cultura libre, de los derechos digitales como artista. En el 2007, yo estaba haciendo un espectáculo y un video sobre el movimiento a la vivienda. Y este video atacaba a un banco importante en Cataluña, la Caixa. Y, entonces, este video se colgó en internet y fue prohibido. Y fue descolgado de internet, al cabo de cuatro horas, porque la Caixa alegó algún derecho de Pokémon sobre este video. El video lo habíamos hecho nosotros, todas las imágenes de la nuestra, toda la música de la nuestra. Entonces, la alegación de copyright era una alegación ticia, pero nos dimos cuenta, y en aquel entonces yo me di cuenta que copyright se estaba utilizando, pues, como un método más rápido para interrumpir o para cortar la libertad de expresión. Y, entonces, desde entonces, yo me empecé a ocupar del tema de propiedad intelectual, además porque los artistas están siendo la excusa principal por la cual se están intentando de poner leyes de copyright feroces y muy peligrosas por los derechos digitales en general. Y esto se está haciendo en nombre de los artistas. Entonces, yo, de repente, me di cuenta que la historia me interpelaba y nos está interpelando al círculo de los artistas y a toda la ciudadanía también. Y, entonces, pues, me he puesto mano a la obra. Entonces, os hablo desde una ciudadana, no soy abogada, no soy... tengo bachillerato y mucho viajar y ya está. Entonces, os hablo desde la idea de, como ciudadano, un ciudadano empoderado y que tenemos que ser artífices de nuestro destino y no sé, tenemos que trabajar en este sentido. Entonces, a partir de ahí, hemos formado un grupo en Barcelona que se llama Xnet. Antes se llamaba XGAE, pero era un nombre que a las GAE no le gustaba. Entonces, nos metió un pleito ahí también de patentes y de marcas porque decía que era muy similar. Ah, no sé, bueno. Entonces, nos llamábamos XGAE y ahora nos llamamos Xnet. Y con Xnet hemos creado varios foros. Uno de ellos, que es el de donde os quiero hablar, es el FTC Forum, Free Culture Forum, y es un poco lo que estáis viendo. Entonces, yo aquí os puedo aportar, os quiero aportar el material que hemos estado produciendo con este foro. Este foro es una plataforma de ciudadanos, artistas, hackers, abogados, organizaciones de la sociedad civil que desde hace mucho tiempo trabajan sobre estos temas y la idea es de crear algunos documentos que puedan servir a la ciudadanía, a los políticos y, en general, a toda esta discusión para intentar hacer cambios positivos en este sentido. Sobre todo, hay una urgencia histórica para nosotros. Es evidente que las leyes como la ley SOPA, la SINDE, la DOP y todas estas leyes que se están intentando promover necesitan, a contropartidas, se necesita dar una respuesta desde la sociedad civil y, entonces, nosotros, la perspectiva desde la que hablamos es una perspectiva de respeto de los derechos de los autores, de los ciudadanos y de los emprendedores a mismo nivel. Nosotros trabajamos así. Trabajamos en grupos de trabajos ampliados. Es una plataforma internacional. Hay, sobre todo, gente de Europa, pero hay gente también de Norteamérica y también gente de Latinoamérica y de India. Estamos intentando ampliar, cada vez más, la participación por una razón económica. Nos cuesta llegar a la gente, etc. Pero estamos apoyando y una de las razones por las que ustedes tienen también esto. También damos charlas con personas expertas, también para entender nosotros, etc. Y, pero, también, mucho, hacemos evento, este es el evento que hacemos cada año, que es los Óscar de Cultura Libre. Se merecen que van mil y mil personas. Para nosotros es fundamental que el discurso que se está haciendo no sea un discurso de especialistas, sino que llegue a la sociedad civil porque Internet es una herramienta fundamental para toda la sociedad civil en la era digital y no tiene que ser de los especialistas. Y los ataques que se están haciendo estas herramientas tienen que comprenderse y llegar a todo el mundo. Entonces, hacemos un gran trabajo de moderamiento y de consultoría y se están consiguiendo muy buenos resultados. Como podéis ver, la fiesta de los Óscar, hay todos los vídeos colgados, es una fiesta muy divertida y es una fiesta que explica los nonsense de las leyes de copyright y de cómo se pueden cambiar en voz de beneficio, no solo de las multinacionales. Entonces, yo lo que os quiero comentar, más el tema de la charla. Entonces, el FC Forum, este es su logo y esta es su página web. Si queréis consultar, naturalmente todo el material está colgado. Si estáis interesados, hay una biografía de más de 300 títulos y de informes y de gráficos de los que yo solo os hablaré de unos pocos. Todas estas son organizaciones que están participando. Y estos son los dos documentos que hemos producido. El primero es la Carta para la Innovación, la creatividad y el acceso al conocimiento, que es una propuesta de ley del copyright adaptada justamente al objetivo del que estábamos hablando, el respeto de los derechos de los autores, de los ciudadanos y de los emprendedores a la vez, en que estos derechos estén equilibrados, pero nos hemos dado cuenta que para hablar de reforma del copyright habría que hablar de dinero, porque si no nadie nos estaba escuchando con este tema del copyright, porque la pregunta era siempre de qué comen los artistas. Bueno, entonces, hemos hecho un otro documento que es modelo sostenible para la creatividad en la era digital para explicar de qué comen los artistas. Entonces, desde que tenemos este documento conseguimos hablar también de la reforma del copyright que antes nadie nos hacía caso. Entonces, os voy a hablar de las dos cosas, pero en particular de los modelos para el sector creativo y quiero antes hacer una premisa respecto a temas del copyright. Quiero que tengamos claro que hay algunas leyendas que los lobbies poderosos de la industria cultural ponen siempre sobre la mesa, la letanía de que comen los artistas es evidentemente una desvirtuación de dónde está el problema, es intentar desplazar el problema de dónde está, porque los artistas han comido mal y poco desde hace muchos, muchos siglos, mucho antes de la era digital. Entonces, no es ahora que comen mal los artistas, los artistas suelen comer mal, porque la industria les da bastante mal de comer, pero entonces hay desplazamientos de la pregunta. Entonces, antes de entrar en el modelo de negocio, quiero hablar de las leyendas principales que la propaganda de la industria cultural tiene sobre la mesa en los últimos años. Son leyendas que tienen algunas 20 años, otras 80 años, pero son todas leyendas principales recientes. Por ejemplo, hay una gran confusión entre derechos de autor moral y derechos de autor patrimonial. Igual, algunos de vosotros igual saben esto, pero cuando se habla de derechos de autor, pues nosotros todos nos imaginamos los derechos de los autores. Mientras que normalmente se entiende el dinero ese que no suele ir a los autores, suele ir a los editores. Entonces, cuando estamos hablando de derecho de autor, los derechos de autor son de dos tipos. Los derechos morales, esto en todas las legislaciones, los derechos morales que son intransferibles y que es la autoría, o sea, ahí entramos en los debates sobre el plagio, el no plagio, pero no estamos hablando de dinero, estamos hablando del reconocimiento de la autoría del autor, que es una cosa que la cultura libre depende mucho y que es una cosa que es intransferible y que pertenece al autor. Y luego están los derechos de autor patrimoniales, que son los que se suelen dejar vender, soltar a los editores. Entonces, esta confusión es importante que todo rato la tengamos en la cabeza. Otras leyendas que se ponen sobre la mesa son, por ejemplo, que las necesidades de gestión dan dinero a los autores, tanto para proteger a los autores. Entonces, las necesidades de gestión están federadas todas en una organización internacional que se llama CISA, la podéis buscar en internet, y entonces tienen la misma manera de funcionar. Los derechos que ellos cobran, el dinero que ellos cobran, normalmente su dinero hacen de manera que este dinero sea incuantificable. No sé si os ha pasado en una boda, en un bar, etcétera. Cuando vienen a recaudar, raras veces recogen qué es la música que ha sonado. Entonces, uno se pregunta si esto debería ir a los autores que ha sonado esta noche, ¿cómo lo harán para saberlo? Pues es que no lo quieren saber. Entonces, no lo quieren saber porque todo este dinero va en una caja que se llama la caja, no se llama la caja, pero bueno, es una caja del dinero incuantificable, y este dinero se reparte entre el porcentaje de los autores que más dinero traen a la entidad de gestión a través de la recaudación de su derecho de autor, o sea, los autores más comerciales, y este dinero se reparte, y estos son los que suelen votar, porque en la entidad de gestión no todos los socios tienen derecho a voto, esto en toda la entidad de gestión, y entonces este dinero va a esta tranca. Por esto que los artistas famosos suelen estar haciendo propaganda en favor de las entidades de gestión, diciendo que las entidades de gestión sirven para proteger y hacer llegar dinero a los artistas, mientras que a nosotros nos encantaría que fuera así, pero desgraciadamente está haciendo llegar el dinero a estos artistas, pero no a la gran mayoría de los artistas. Entonces, dicho esto, habría que reflexionar sobre cómo hacer llegar el dinero a los artistas de verdad, y no porque tengamos que ocuparnos más de los artistas que de otros gremios, porque como todos nosotros tenemos que vivir en el contexto de un mundo en que se necesita dinero para vivir. Pero esto es importante porque las leyes como SOPA, las leyes como PIPA, las leyes que se están haciendo, comentando concretamente en el caso del Mercosur, el acuerdo TRIPS, del que, lo siento, no me acuerdo nunca el nombre en castellano. ¿Alguien lo sabe? ADPIC. ADPIC, eso, gracias. ADPIC. O sea, el ADPIC es internacional, pero las leyes de protección internacional, pero las leyes de protección internacional, a nivel de Mercosur, muchas están prácticamente copiadas de este tratado. Entonces, todas estas leyes están pensando, están pensadas para afectar el Internet. Entonces, el gremio se está utilizando como se usaba, por ejemplo, a la época de la Inquisición, digamos, la carne de cañón que se está utilizando para permitir estos cambios legales que intentan dejar en las manos de los poderes económicos y políticos la herramienta de Internet, se están haciendo en nombre de la protección del COVID-19. Entonces, a nosotros nos interesa solucionar este problema del gremio de los autores para, en realidad, quebrar esta presión que está veniendo de este gremio y que facilita los cambios legislativos muy dañinos que se están intentando hacer sobre Internet. Yo, hoy, estaba en la ANMIC, tenéis la suerte de tener en Uruguay la sede de la ANMIC, que es una organización que se ocupa, digamos, de cosas raíces de Internet. No voy a entrar en detalles técnicos, pero deben de pensar que si los inventores de Internet hubieran vendido el TCP y IP, por ejemplo, el protocolo que usamos para conectar nuestro correo, lo hubiesen al origen, por ejemplo, vendido a Microsoft, ahora mismo nosotros de Internet sabremos solo que es aquella herramienta que usan los multinacionales para pasarse paquetes entre ellos. O sea, nunca hubiese llegado Internet a nadie de nosotros. Entonces, y esto es una cosa que puede ocurrir y es lo que se intenta hacer a través de todas estas legislaciones. Entonces, no es solo un problema de los artistas, pero trabajando el tema de los artistas porque son los que están siendo utilizados en este sentido y por esto nos interesa hablar de ellos. ¿Si les parece? Entonces, entro en la materia. ¿Si? Bueno. Entonces, como os decía en el SSPOR, hemos hecho una bibliografía muy extensa de informes. O sea, todo lo que os voy a contar a continuación, no me lo he inventado yo, son decenas, unos diez años de trabajos, informes, gráficos, etcétera, que están todos recopilados en nuestra página web en la parte de bibliografía. Nosotros hemos hecho un resumen y unas recomendaciones a raíz de estas investigaciones y paso a describiros solo algunos de los gráficos. Son los gráficos más banales, pero para mí lo más importante, esto es un gráfico que no es de ningún radical transmuchado, es de la propia industria discográfica, este gráfico es de la industria de contenido digital del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y este gráfico español, y este gráfico explica una cosa que nosotros sabemos, pero parece que hay que insistir, lo que está en azul es los CDs, el vinilo, etcétera. O sea, efectivamente, la industria del vinilo, o sea, intentar venderle a la gente productos de plasma para 30 dólares es un negocio que antes funcionaba y ahora nadie se los compra a estos CDs. Entonces, efectivamente, la industria del disco no va bien, pero sí que va muy bien el Lite, como nunca ha ido, esto es la parte verde, y este es un gráfico de 2008, y esto va cada vez más rápido, claro, la venda digital de productos de contenido cultural a nivel digital es en gran crecimiento. El resultado, como podéis ver del gráfico, es que no es una industria que está en decrecimiento, y esto lo dicen sus propios informes. Segundo dato que tenemos que tener en consideración es que el mundo no se divide entre los que piratean y los que compran, sino que en el área digital todo el mundo carga, descarga, compra, va al cine, paga al cine, lo descarga, o sea, que son hábitos diferentes y no hay, que se mezclan. Y este es un informe de Luz, que es una página de descarga australiana, en la que se demuestra que cuanto más se puede acceder online a producción cultural, a contenido cultural, cuanto más la gente se acerca a la música, se hace conocedor de música, de libros, etc., y entonces cuanto más consume. O sea, el azul oscuro es el usuario de Buz, que es una página de descarga, que es al mismo tiempo un amplio comprador de productos cultural, mucho más de gente que no utiliza la página de descarga. Luego, este gráfico a mí me ha cambiado la vida completamente respecto a la historia de que van a comer los artistas. Este es un gráfico solo de los libros en nuestro correo, podéis ver los gráficos de todos los sectores, y estos son los descriptores que existen en Inglaterra desde el 1600. Entonces, en el 1600 había cuatro gatos, eran poquitos, había que darles de comer, eran pocos, el rey supongo que se encargaba, tenía que sobrevivir porque si no no había libros, en fin, estos cinco, seis, diez, quince, se intentaba el rey, en fin, uno se acabó los mamásteres, en fin, se intentaba darles de comer. Luego, a medida que se desarrolla la tecnología hay más producción de libros, pero ahí cuando llega el digital, pues tenemos a casi cien mil, solo en el año 2000, casi cien mil escritores, solo en Inglaterra. Entonces, si seguimos con el discurso que hay que dar de comer a los artistas, primero, ¿quién decide quién es artista y quién no? Si hay más artista, no sé, Shakira o mi abuela que está escribiendo, si hay más artista, por fin, las acolgan con internet. Y segundo, suponiendo que todos estos son artistas, ¿por qué y cómo la sociedad debería dar de comer a todos estos artistas? Y no, además, a todos los demás. En fin, aquí hay un problema, de definición. No, esto es porque este gráfico viene de un grupo muy interesante que se llama Open Knowledge Foundation, que se ocupa básicamente del dominio público y estas son las obras que ya están en dominio público. A partir de ahí, son las que todavía tienen que entrar en dominio público. Vale. Entonces, a partir de aquí, hemos redefinido, hemos hecho una redefinición de lo que es artista, quién es esta gente a la que se ha de dar de comer. Y es importante, la voy a leer porque para mí es bastante importante y es el fruto un poco de este cambio de paradigma de la era digital. Y creo que es importante porque empodera el que se ha de empoderar y rebaja el que tiene el ego un poco tocado por estas ideas de las industrias culturales, del artista genio solitario, etcétera, etcétera. Entonces, la creatividad es una capacidad humana que requiere del acceso a la cultura, al conocimiento y a la información existente para poder ser desarrollada. Y con pocos, Shakira, yo creo que no hubiese podido escribir ninguna canción si el doremio está solo hubiese estado patentado, que no se podía tocar. Y entonces, tendríamos varios problemas si no pudiésemos acceder a la escala musical, a la perspectiva, a la rueda y a toda una serie de otras herramientas que son bastante necesarias. La creatividad es una actividad que se produce en red. Consideramos que la democratización de los medios de producción es la realidad social contemporánea. Esto lo acabamos de ver por el gráfico. Todo el mundo a diferentes escalas puede contribuir a producir cultura, valores y riqueza. La escala a la que operan estas contribuciones puede consistir en actividades muy básicas, escuchar, reproducir conocimientos muy completas. La escala de las necesidades y recursos necesarios para el acto creativo también puede variar. Algunos solo requieren unos momentos de atención, otros, en cambio, necesitan de toda una vida de dedicación. Unos pueden realizarse con infraestructuras muy básicas y otros necesitan maquinarios complejas. Algunos pueden efectuarse de forma solitaria y otros deben desarrollarse en grupo. En el contexto actual del capitalismo cognitivo, queremos promover formas de liderar tiempo y recursos para que este potencial distribuido pueda desarrollarse de forma sostenible. Entonces, si os fijáis aquí, nosotros no hablamos de artista en ningún momento. Hablamos de una capacidad creativa a la que algunos de nosotros dedicamos poco tiempo, por ejemplo, ahora charlando y escuchando, y otros dedican mucho tiempo, por ejemplo, montando una película con efectos especiales. No es ni un don, es solo una cuestión de dedicación y de herramienta. Y aquí es esta dedicación y esta herramienta a la que se debe poder acceder, pero no por un gremio, sino por todos nosotros en medida de los actos creativos que queramos desarrollar, podamos desarrollar o sea necesario que desarrollemos. Entonces, luego hay este otro gráfico que es importante para también desmentir esta historia de que la era digital impide a los artistas que coman. Es importante para lo que vamos a decir después porque lo que ha hecho la era digital y no solo en el campo del arte en general es que ha destruido el intermediario, la industria intermediaria, pero en todo. Lo ha destruido a nivel de la información, de la creación de cultura, pero también, por ejemplo, lo estamos viendo en los movimientos en Europa y en los países árabes, o sea, indignados, ocupados, etcétera, ha destruido también la intermediación en la organización política de la gente. Entonces, antes el... Entonces, este es un ejemplo si nos quedamos pegados al tema económico porque este es el tema que queremos desmontar, pero es idéntico en todos los otros ámbitos. Esto es lo que se llevaba en el reparto el músico. Todo lo demás se lo lleva la industria. Esto es antes de la llegada digital. Entonces, lo que ha hecho es digital es que ha transformado esta relación, que es una relación de explotación del talento por parte de que se tiene la máquina, a una relación de colaboración. Todas las nuevas formas que os quiero mostrar que se han investigado de nuevos modelos de negocio para el sector creativo son negocios en que la colaboración... No estamos diciendo muerte al emprendedor, o sea, al intermediario. Estamos diciendo que el intermediario es útil cuando es una colaboración. Y ahora podemos, tanto como ciudadano, como informador, como periodista, como artista. Nosotros podemos trabajar una idea y luego editarla, distribuirla, etc. a través de una colaboración de personas que se están dedicando a esto. Pero ya no son indispensables. Ya yo en el músico la puedo subir sola si el editor no me da las condiciones necesarias, etc. Y puedo ser yo misma una informadora, etc. Si los periódicos no hacen el trabajo de democratización que es necesario en la edad digital. Entonces, a raíz de esto hemos traído... Bueno, en el informe veréis que está dividido por ámbitos, pero no voy a tratar esto porque hay demasiados detalles. Pero hemos extraído ocho principios básicos que tienen que ver con el sector cultural, pero que también, si os fijáis, se pueden extrapolar a otros ámbitos. La reconversión de las industrias culturales no es solo necesaria, sino también inevitable. O sea, nunca más se comprarán trozos de plástico a 30 dólares. Ahora compramos una canción o nos la bajamos o pagamos una alta mensual a Netflix, pero ya no compramos trozos de plástico. Entonces, la industria o se reconvierte o intenta definirnos, pero desgraciadamente por ella no lo va a conseguir. Dos, nunca se ha creado ni ha circulado tanta cultura como el área digital. Esto es una cosa de la que la industria del entretenimiento debería alegrarse y no para de quejarse. Es una cosa misteriosa que no me entra en la cabeza, pero bueno, esto es así. En este contexto, el compartir demuestra ser esencial para la divulgación de la cultura. Los beneficios que detienen los grupos de presión de las industrias culturales se basan en la producción artificial de escasez. Sabemos que Internet es copia más enlace, o sea, es una gran máquina de copiar. Antes la industria decía que planchaba, no sé, mil discos de Rolling Stones, y entonces establecía una burbuja de producto finito, mientras que ahora yo el disco de Rolling Stones lo puedo repetir infinitas veces a costecero. Entonces, se ha acabado la burbuja del entretenimiento. Que quieran o no, se ha acabado. Cuatro, es necesario reconocer las habilidades y las contribuciones de todos los agentes del ámbito cultural, no solo las de productores. Si leéis cualquier ley de propiedad intelectual, que os aconsejo leerla porque son bastante curiosas, veréis que en todo momento, luego con la ley de propiedad intelectual en la mano, dicen que están defendiendo a los autores. Si os fijáis, sobre todo en la parte de audiovisual, cualquier ley de propiedad intelectual da por descontado en el capítulo uno del apartado audiovisual, da por descontado que el artículo uno también nos pasa a la vuestra, dice, dando por descontado que el autor ha cedido todos sus derechos al productor, a partir de ahora hablaremos solo del productor. Y esto es así. Entonces, tú lees, yo las leo en la playa, las de propiedad intelectual, ¿no? Y las lees y dices, oye, qué morro. O sea, entre uno está tranquilo en la playa, te hacen el siete y entonces todos mis derechos ahora resulta que son del productor. Entonces, y esto no es solo para defender el autor, es para defender, sabemos que en el acto creativo, como ya habíamos leído antes, hay mucho más agentes que no son solo ni el productor ni el autor, hay mucha más gente colocada. Y entonces, cuando hay extracción de plus varía, pues evidentemente tiene que repercutir en todos los agentes y no solo en estos dos o tres. En estos dos o tres. Cinco. El contexto digital beneficia tanto a los creadores y emprendedores como a la sociedad civil. Los modelos deseables hacen que sea más fácil para los usuarios, los consumidores y los productores relacionarse entre ellos. El papel de los intermediarios tiene que ser revisado según la prisma de una idea de colaboración. Esto ya lo hemos comentado. Seis. Internet es una herramienta esencial para establecer el contacto entre los creadores y el público. Esta es una de las razones por las que es necesario garantizar el libre acceso a Internet para todos. Esto lo decimos porque los autistas están siendo convencidos a defender leyes que impiden el libre acceso a Internet. Entonces, les estamos intentando decir que cuanto más se están tirando piedras a su propio Estado, cuanto más se ataca Internet, cuanto más se está atacando su propia economía como emprendedores y como creadores. Siete. Los gobiernos que no promueven las nuevas formas de creación y difusión de la cultura están generando pérdidas para la sociedad y destruyendo su diversidad cultural. Eso es un poco una provocación porque lo que alegan las multinacionales normalmente es lo que ellos llaman el lucro cesante. O sea, tienen esta idea, porque claro, han vivido muy bien de la boca del entretenimiento, entonces tienen esta idea, ahí cuando se les ve los dólares que hacen así, que cada cosa que bajamos se hubiésemos tenido que pagar. Entonces, la vida es muchísimo, muchísimo dinero. Pero no, esto no va así. Entonces, nosotros lo que revertimos este argumento que se usa muy fuertemente en todos, por ejemplo, los tratados de libre mercado que están intentando proponeros a vosotros, a vosotros, etcétera, se pone siempre como medida para cuantificar los crímenes de piratería, este lucro cesante que nosotros le estamos haciendo a Madona, aquí, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros estamos diciendo que todo lo que nos están dejando circular es un lucro cesante para la sociedad y para la diversidad cultural. Por último, como ha puesto de manifiesto el caso del software libre, la producción y distribución entre pares no es incompatible con la estrategia de mercado y la distribución comercial. Otra leyenda muy importante que hay que destrozar es que las licencias libres, nosotros tenemos un vídeo que se llama, que es bastante divertido, dura un par de minutos, si queréis buscarlo, se llama el cobrador del TRAC, hay dos, es el segundo que os puede interesar más. Las licencias libres, la licencia de FICOMA o otro tipo de licencia, no es verdad que están cediendo su derecho de autor. No es verdad que si tú pones una licencia libre, pero si tú llamas, si tú ahora mañana vas a casa, llamas a Carlos y preguntas si con la licencia libre están regalando su trabajo, me juego lo que queréis que dicen que están regalando su trabajo. Y no es verdad, las licencias libres son licencias que permiten la circulación y en que el autor decide en qué momento quiere cobrar y en qué momento no le importa que su obra circule libremente. Y esto, la inspiración de todo esto, como sabéis en otra exposición, de la filosofía y de la práctica del software libre, y esto, bueno, es un largo tema, pero es importante que no creigáis que los de la industria, los compañeros músicos que se han tragado la pílgara, cuando dicen, no, es que con la licencia libre están regalando su derecho de autor, le decís que no. Entonces, para acabar, nosotros hemos, todo este material lo encontráis en la página del FC Coro. Entonces, hemos sistematizado unos modelos, no hablaremos de todo, sólo de dos o tres, están en el orden de los más fáciles de entender para los lobbies del entretenimiento a los más utópicos, digamos. Bueno, no están en el orden de lo que nos gusta más, sino nos da, porque nosotros nuestra intención es siempre constructiva, de cambiar las cosas en positivo, entonces les estamos explicando, pasito a pasito, sin que sea muy dramático para ellos, cómo pasar de un modelo completamente obsoleto, que no tiene ni pies ni cabeza, a poquito a poco, a un modelo que sea sostenible para todos y que vivamos felices. Entonces, saltaré muchos de ellos. El primero es pagarlo por lo que se recibe, y para nosotros esto es muy importante porque lo primero que hay que pagar son los trabajadores, esto es una costumbre rara, que es bastante dependiente, por cierto, pero que pensamos que no está mal. Entonces, los trabajadores también del sector creativo no se le ha de pagar por derechos de autor, los derechos de autor, en toda definición política, son un incentivo a la creación, no son el sueldo de los autores, que es lo que, cuando entráis en la página, no de la de otra entidad de gestión que tenés acá, ponen el título los derechos de autor son el sueldo del artista, pues te están tangando. Porque tú tenías derecho al sueldo, ahora resulta que son los derechos de autor, que quiere decir que tú cobrarás sólo cinco empresarios que tienen éxito. Entonces, y los artistas, la cosa peor es que muchas veces dicen, sí, mis derechos de autor son mi sueldo, en lugar de estar haciendo piquetes para recibir el sueldo que les corresponde. Pero, entonces, hay que pagar por lo que se recibe, y esto vale tanto para las industrias, como para los artistas, como para los usuarios. Hay más detalles sobre esto en la página, pero quería sólo, luego, el tema de la publicidad es evidente, el valor añadido. Entonces, hay el tema del framing, del valor añadido, que es un modelo que se está usando mucho, que es el de dar algunos servicios gratuitamente y otros servicios de pago. También es una mezcla con temas de marketing, etc. En esto, aparte de que es un modelo bastante evidente, que se usa mucho, etc., etc., Netflix, Spotify, etc., etc., etc. Para nosotros es importante recordar una cosa, el disco, los discos de vinilo, nacieron como un plus a los conciertos, concretamente en el display. O sea, el display encima tú lo ibas a ver y encima te podías llevar discos, como ahora te llevas una camiseta, un pin, y es sólo después que ya el artista no lo va a saber y todo el negocio le da en el disco. Entonces, nosotros proponemos devolver a los viejos tiempos en que el disco es un plus. Y no lo estamos sólo proponiendo nosotros, hay muchísimas bandas que hacen el concepto live y luego como forma de marketing venden cosas, el disco en un formato particularmente artístico, con fotos, etc. O sea, que añaden un plus a lo que es su actividad, que es la de hacer el concierto. Y entonces, luego el crowdfunding es un modelo que aquí no hay ninguna plataforma de crowdfunding aquí en Uruguay, pero se está difumiendo bastante en todo el mundo. A nosotros, para nosotros, ahora lo explico, ¿sabéis qué es el crowdfunding o lo explico mejor? Entonces, los precursores son un sitio americano que se llama Kickstarter, que quiere decir patada, o sea, empujón al beginner, al que comienza. Y la idea es esta, y para mí es muy gráfica, bueno, para nosotros es muy gráfica de qué es el nuevo emprendedor, cómo tiene que ser el nuevo emprendedor. Entonces, Kickstarter, que sería el emprendedor, tiene una página web, en la página web tú como artista, pero tienen además una idea de creador muy amplia, o sea, ahí puedes encontrarte desde cosas de software hasta maquinarias, que hace cosas raras, películas, etc. de cocina. O sea, es una idea, como hemos visto antes, en que el arte hay muchas más cosas que los gremios sindicados. Entonces, tú como artista propones un proyecto. Entonces, ahí lo hacen, lo que antes hacían los editores, en el sentido largo. Tú, antes ibas con tu maqueta de música o con tu guión, y el editor decidía si vivías o morías. O sea, si tu película se hacía, tu libro se vendía o no. Pues ellos hacen lo mismo en el sentido que son un primer filtro, ellos filtran de todos los proyectos que reciben si lo apoyan o no. En el caso de que se apoyen, el proyecto se pone a la página web y dice cuánto dinero necesitas recaudar y en cuánto tiempo. Por ejemplo, necesitas para hacer la película diez mil dólares. Y los quieres recoger en dos meses. Entonces, ahí quien quiera puede poner dinero para que estas películas se hagan. Y esto hace una cosa que para nosotros es muy interesante. Primero, es un análisis de mercado a priori. Entonces, antes tú tenías que apostabas, arriesgabas todo tu capital y igual fallabas. Mientras que ahora tú puedes saber si tu producto va a tener interés o no. Porque si no llegas a la cantidad, es que no interesa el producto como va. Y entonces, te evitas una inversión suicida como era el caso anterior. Entonces, si tú consigues llegar a la cantidad que estás pidiendo, pues cobras este dinero y realizas la obra en cuestión. Nosotros tenemos una duda sobre este modelo porque es un modelo que impide, de momento por temas legales que están intentando modificar, que es un modelo que te da el aficionariado. O sea, lo que se te da a cambio, digamos, para cada cosa hay un premio. O sea, si tú pones diez euros, te dan una camiseta. Si das treinta euros, te dan una camiseta y puedes ir a cenar con el músico. Esto es así de verdad. Cada cual te inventa. Si das mil euros, pues, la camiseta. Si das con el músico y encima tu logo estará por el escenario. O sea, te dan, es como una operación de marketing. Pero, no es permitida legalmente la posibilidad de poner cien euros y entonces, si la película es un gran éxito, pues, que te repercuta la proporción que tú has puesto. Entonces, esto, las leyes no lo permiten todavía y además los lobbies están intentando prohibir directamente el crowdfunding. Entonces, estamos trabajando para que esto no ocurra y para mejorar en este sentido, que sea un accionariado extendido a todo punto. Y, por último, y con eso acabo. Bueno, ya que estás tú igual te diría, bueno, una cosa más. Para nosotros, el verdadero tema, hoy como hoy, es que hay que compartir. Contra la ley SOPA, contra las leyes, contra internet, lo único que podemos hacer es multiplicarnos y compartir. Y, entonces, lo que nosotros defendemos como modelo de negocio es que todo lo que circula sin generar negocio es circulación de cultura, aprendizaje para todo el mundo. Y, en el momento que se genera un negocio, que sean páginas de descarga, que sean grandes multinacionales, que sea iTunes, que sea YouTube, esto tiene que repercutir en los autores y en los agentes que producen, digamos, el contenido. Entonces, estamos en contra de todos los cánones posibles, porque es muy feo que la comunidad artística se crea tan superior al resto de la sociedad civil. Cuando hablo mal de los artistas, pensad que soy artista también y que no lo puedo permitir. O sea, que no lo toméis mal. Quiero decir, la idea de poner un canon sobre una herramienta tan fundamental como es internet, que, por ejemplo, vosotros tenéis la gran fortuna de tener un internet que es del Estado, en que podéis, de alguna manera, todavía controlar y tomar decisiones. Un internet que necesita, por ejemplo, en el caso de Uruguay, más cambio para ser más autónomo, para depender menos de si se le cruza Estados Unidos. O sea, hay que hacer para que llegue a todo el mundo más lejos todavía en el propio país. O sea, el dinero que genera el propio internet es un dinero que va mucho más allá de los contenidos. Entonces, el canon digital es un canon absurdo porque quiere, de un servicio que debe ser de todo el mundo, ganar dinero solo un gremio. Mientras que este gremio puede perfectamente ganar dinero de su propia producción porque se está haciendo dinero con la producción cultural. Tanto en las páginas de enlace como en iTunes, como en YouTube. Entonces, se tienen que hacer leyes para que este dinero sea repartido entre los autores. Quiero decir una cosa más. La razón por la que han cerrado Megablo, no sé si habéis visto, os aconsejo que busquéis Megabox. A mí, particularmente, Megabox no me parecía una moza muy elegante. Entonces, no quiero defender Megabox en sí. Pero lo que para mí sí es importante es que este modelo que os estoy explicando, Megabox, si os fijáis, pocos meses antes de que lo cerrase, había planteado hacer una plataforma en que todos los artistas que fueran desvingulados de las multinacionales de distribución y de las entidades de gestión, hubiesen recibido el 90% de los ingresos. Entonces, el 90% de los ingresos estando en Megabox, que era el modelo, esto es el modelo, esto es el futuro, es lo que tendremos en unos años cuando dejen de intentar poner traba, esto hubiera sido el modelo que es el modelo que tiene que haber. Y no por nada lo han cerrado de esta manera tan violenta, porque hubieran podido cerrarlo de muchas maneras. Pero esta manera tan violenta es también porque iba a abrir el modelo de negocio que iba a desmantelar para siempre el sistema de las multinacionales del entretenimiento actual que tanto poder tienen en Estados Unidos. Y luego hay una parte sobre cómo el Estado, la financiación pública, y entonces brevemente pide algunas cosas aprovechando lo que está acá, también consideramos que cuando un Estado invierte en cultura, cuando, por ejemplo, en caso de los fondos compulsales o cosas de este tipo, pues lo que estamos pagando como ciudadanos en producción cultural tiene que repercutir directamente en la ciudadanía. Y esto, una vez más, no quiere decir que no se pueda hacer negocio con el contenido cultural. Os hago un ejemplo. Nosotros hemos producido la película malísima de Woody Allen, dije Cristina Barcelona, como ciudadanos de Barcelona, le hemos pagado de nuestro bolsillo a Woody Allen en esta película a cambio de que pusiese Barcelona en el título. que no tiene sentido aquí, Cristina Barcelona, pero bueno. Pero así te recuerdas. Entonces, hemos pagado esta película. Resulta que si yo quiero ir a ver esta película, que obviamente me he descargado y era malísima, y no pienso pagar por ella porque ya he pagado, hubiera tenido que pagar. Y esto, pensamos que no tiene sentido. Esto no quiere decir que Woody Allen no la puede vender, pero si ha recibido dinero de la ciudad de Barcelona, de los ciudadanos de Barcelona, hay muchas fórmulas en este sentido. Por ejemplo, explotar la comercialmente durante un año y luego presentarla en la plaza principal de Barcelona gracias para la ciudadanía. O quiero decir, hay muchísimas fórmulas en las que el capital que están invirtiendo en cultura como ciudadano puede repercutir, ¿no?, sin que esto conlleve que los artistas no puedan hacer una explotación comercial. Hay muchos estudios de esto, los puedes encontrar todos en el FSC Forum. O sea que todo esto tiene solución. El único problema en este momento es el fanatismo de una industria cultural que tenía grandísimos beneficios por una rebusca absurda de escasez que había constituido y que se le ha acabado, y se le ha acabado para siempre. O sea que están muy enfadados, y entonces están peleando fuerte, pero no tienen ninguna opción de ganar. La cuestión es que sí se puede desmantelar la infraestructura del TNC, entonces como ciudadanos tenemos que vigilar, y como artistas más, porque se está haciendo esto en nuestro nombre, y yo pienso que debemos, históricamente tenemos una responsabilidad y tenemos que decir que no se haga en nuestro nombre. Muchas gracias. Aplausos. 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 de lo que acababa de decir Simona. Bueno, bueno, mi nombre es Alejandro Botazza, soy director de Proyecto Cultural de la Dirección Nacional de Cultura, y bueno, me pidieron un poco que hiciera un comentario, así que bueno, obviamente que los comentarios van a venir desde la perspectiva del Estado, ¿no? No me involucro, digamos, personalmente, creo que algunas de las cosas que dijo son muy interesantes, pero bueno, algunas generan algunos problemas desde la vista del Estado, ¿no? Pero de todas formas, hay algunas cosas, o sea, en realidad la escuchaba a Simona, que tengo como cuatro o cinco páginas de notas, me he aprendido mucho, porque, digamos, este es un tema que si bien parece que aparece como un tema nuevo, creo que en Uruguay el debate todavía no ha avanzado lo suficiente en este punto, ¿no? O más bien se han podido escuchar algunas voces que son, en general, las que tienen más capacidad de difundir opinión, y creo que ahí estamos viniendo aquí, tratando de comentar las ideas de Simona, tratando de promover ese debate, ¿no? Es decir, cuando sea que yo no comparto, no comparto ni un por ciento de las cosas que se pueden decir, o que eventualmente, en el lugar en el que uno está, tiene que negociar o, bueno, o dialogar con todos los actores involucrados, de todas formas, es importante, como primera cosa, promover y estimular el debate sobre estos temas, ¿no? Porque es una realidad que ya está instalada, digamos, y no podemos mirar para acostarnos, o tomar medidas que no estén lo suficientemente dialogadas con todos los actores, y porque, bueno, porque también la Dirección Nacional de Cultura, y en México, ha hecho un espacio muy importante en el tema de la promoción de la diversidad cultural y de la promoción de que, y también de que los ciudadanos, de que la cultura con un derecho, y que los ciudadanos, digamos, produzcan cultura, independientemente de que sean o no artistas profesionales, y vivan de su trabajo. Entonces, me parece que este debate marcado en esta política general, me parece que siempre es sano y es interesante. Y es importante darlo. Nosotros estamos pensando, tal vez para hacer el segundo semestre de este año, hacer un debate en el que no es que solamente la gente que apoya, digamos, el tema de la cultura libre, sino que haya también otros actores, para que precisamente podamos contraponer las miradas. O sea, tal vez Simona ha sido muy irónica, contestada por las posiciones de los otros, pero es lógico, ¿no? O sea, es lógico. Pero de todas formas, hay posiciones a su gente y hay que también poder ponerlas también a mirada y ponerlas a mirada. En ese sentido, probablemente para el segundo semestre de este año, creo que es como generando algún ámbito de este tipo, ¿no? En el que todos los actores puedan entrar en un diálogo, suponemos que en algunos casos será interesante y en otros probablemente no haya muchos acuerdos. Pero bueno, en principio es importante abrir ese espacio. Me parece que Simona manejó algunas ideas que me parece que son muy, muy interesantes desde el punto de vista, ya diría, ¿no? Desde el punto de vista de la política pública, sino desde el punto de vista teórico, si se quiere, de las ideas. No sé si me parece que esta idea de la artista como un ser superior, ¿no? Es un individuo creativo, digamos. Y esta idea que planteaba Simona de que el acto creativo no es un acto individual, o no necesariamente un acto individual, y que hay muchos actores en la producción de una obra de arte, me parece que es interesante. Bueno, también obviamente abre el espacio también para la creación colectiva, también. Y eso me parece que la idea del derecho de autor todavía está como pegada a esta idea del artista individual, ¿no? Esa idea del artista romántico, digamos, reinado. Eso me pareció interesante. Y después, el hecho de no simplificar la idea de que hay que eliminar el intermediario, sino decir que necesitamos otro tipo de intermediario, ¿no? No la idea de que es destruir al intermediario, porque eso, digamos, en cualquier sociedad contemporánea, es imposible, ¿no? No existe la posibilidad de que no haya un intermediario. Lo que sí puede existir, o me parece que es interesante la respuesta de la señora, es que puede existir una intermediación en la que no haya tantos beneficios y se fuerza tan para otro lado el beneficio que se obtiene de la producción cultural. Eso me parece que también es muy interesante. Lo mismo con la idea de la democratización, o, bueno, sí, creo que utilizamos esa expresión, democratización de los medios de producción. Me parece que hay que centrar la discusión en esto. Este es uno de los centros de la discusión. No es por hacer acá propaganda, pero realmente la dirección de cultura está trabajando en ese sentido, como Estado, en la idea de generar las condiciones para que la gente pueda producir dinero. Acercando tecnología, acercando, ya no desde la Dirección Nacional de Cultura solamente, acercando también alfabetización digital, a través de los centros medios, tratando de abrir, digamos, el acceso de los ciudadanos al internet y al beneficio de la tecnología también, a otros, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las asesinas culturales, tratando de promover un ciudadano que produzca cultura. No quiere decir que ya estemos del otro lado de la discusión, pero sí hay intentos desde la política pública-cultura de hacer que los ciudadanos se acerquen a la producción de cultura y puedan hacerlo sin restricciones de ningún tipo. Ni restricciones a la libertad de expresión, ni restricciones a la económica, ¿no? Porque, bueno, todos estos servicios son gratuitos y el Estado también, esto, tratando de asegurar el acceso de manera tal que, bueno, algunas cosas que para algunas poblaciones son imposibles de hacer, como obtener horas en un estudio de grabación, o poder acceder a una cámara digital, bueno, nosotros tratamos, ¿sí?, de asegurarnos de llegar a aquellos lugares en los que, aquellos lugares y aquellos grupos sociales que tienen menos acceso o que, o tal vez ningún acceso a este tipo de infraestructura necesaria para poder producir. Es decir, hacer una película puede ser con una cámara, pero conseguir una cámara en un barrio como Azavalle no es fácil. o una cámara digital tampoco, o un estudio de grabación o una consola de buena calidad en un barrio como Azavalle, como el ejemplo de Azavalle, donde tenemos una usina, pero hay otros lugares como Tevido y otros lugares en el país. No es para nada fácil, bueno, nosotros estamos tratando de abrir estos centros que se llaman usina de cultura que trabajan un poco en esta idea de acercar los medios de producción a la ciudadanía sin restricciones. Y después, algo que también vos planteabas que es el libro Exceso Internet, yo un poco lo acabo de decir, el MET en concreto a través de los centros MET que está trabajando en ese sentido, pero la propia empresa Ander que está también trabajando en lograr, además de lo que cobra, digamos, servicios que cobra, además de eso tratar de hacer llegar, bueno, Ander es un socio de centros MET, pero además por sí mismo hace también algunas acciones para que la gente pueda acceder en el MET. Y bueno, no hay mucho para hacer ahí, no es que se haya llegado a una... al ideal, pero sí, se está trabajando en el sentido de que, bueno, por supuesto, el plan Seibal, que es como fue la estrella del gobierno anterior, pero efectivamente estamos ya viendo y tal vez algunos estamos esperando también qué es lo que va a pasar con estos jóvenes cuando después de que salgan de la escuela y que terminen su formación, qué es lo que va a pasar con estos ciudadanos que ya están dentro de la cultura digital y que ya comparten. Entonces, bueno, eso yo creo, lo que espero, digamos, como... no solamente como ciudadano, como decía vos desde mi perspectiva, como ciudadano, yo espero que esos ciudadanos sean otros ciudadanos diferentes a los que somos ahora, ¿no? Es decir, un ciudadano que realmente tenga más autonomía para elegir lo que quiere ver, que pueda... y que también tome la palabra cuando se sienta que está siendo robado o está siendo timado por los medios, o por los... ¿no? O sea, me parece que da las posibilidades por lo menos esto genera las posibilidades para que esto suceda. Puede no suceder. Pero bueno, también está en las manos de quienes llevan adelante el proyecto que esto también... y también en la mano de los ciudadanos que esto suceda, ¿no? Y bueno, en definitiva, me parece también interesante, nosotros también estamos trabajando en algún sentido en esto, en la idea, me parece interesante las propuestas que vos contabas, bueno, la idea del nuevo modelo de negocio, ¿no? Nosotros estamos trabajando en las industrias culturales con esta idea porque también se tiende a... vos un poco lo explicaste en varias oportunidades, las contraposiciones falsas, ¿no? No hay nada... Me parece que vos fuiste muy clara al respecto con que... Es decir, no hay por qué mirar esto como un atentado contra las industrias creativas, sino como una... Tal vez la perspectiva de las industrias debería ser que esto es una oportunidad para poder tranquilizar los contenidos que producen de una manera también rentable, ¿no? Eso me parece interesante, por supuesto que desde la perspectiva del Estado lo importante no es tanto esto, que es más un problema de las empresas, sino el tema de que haya una diversidad cultural y de que esa diversidad cultural se impune, ¿no? O sea, que no... Es también la idea de crear productores de cultura o de fomentar o de promover la creación cultural o la producción cultural o también esta idea de que, bueno, que esto se impune y que se impune libremente, ¿no? Para nosotros es muy importante, sí. Porque no solamente estamos garantizando el derecho a la vida de presión, sino que estamos garantizando también el derecho a participar en la vida cultural. Es un derecho humano que está consagrado y que, bueno, tenemos que trabajar para que se efectivice porque dentro de esa cadena de derechos culturales que son sociales, económicos y culturales, los culturales son los que menos se han desarrollado, ¿no? Entonces, el Estado está trabajando o por lo menos en este ministerio, digamos, está en el Estado trabajando en esto en esta idea de seguir promoviendo los derechos culturales para todos los ciudadanos y no para un conjunto de artistas o de productores o de... ¿no? O sea, no para un grupo, sino para todos los ciudadanos. Es un día que se está trabajando o se trabaja en este marco. Y, por último, yo lo que quería decir y vos, yo decía al principio, bueno, hay que promover un debate y el principal problema que tenemos, creo, en Uruguay es lo que mencionábamos poco al principio, es decir, quienes pueden hablar, ¿no? Quienes pueden estar en la mesa de negociación. Ahí tenemos un problema que es que, bueno, en una sociedad donde, en una sociedad en la que hay tanto nivel de institucionalización, en general, los que logran hablar con el Estado son los agentes que están institucionalizados. Y el primer desafío que tenemos es construir sociedad civil en torno a este tema. Digamos, como Estado, nosotros a veces tenemos pocos intercobutores en esto. ¿Por qué? Porque los que hablan en general son aquellos que tienen, que sean institucionalizados y que tienen la capacidad de hablar con el Estado, que son intercobutores para el Estado, ¿no? Entonces, me parece que este es un primer problema que se ve del Estado o se ve de esta manera, ¿no? Es un problema porque no tenemos alguien, no tenemos desde el lado del, a mí no me gusta decir consumidores, quiero decir, desde el lado de los ciudadanos, no tenemos organizaciones que trabajen con el tema del derecho cultural. Es decir, no estoy diciendo que no exista, digo que desde el Estado no se ven o no han sido los agricultores en este debate. O sea, no han aparecido con los agricultores en este debate. Y desde el punto de vista institucional, desde el Estado, nosotros tenemos alguna realidad. la institucionalidad cultural en este país está dispersa y Andel también hace políticas culturales. La presa del Estado y las telecomunicaciones también hace. Ustedes van, ustedes sabrán, ustedes conocen el caso, por ejemplo, de lo que sucedió con los olivareños con Andel, ¿no? Que demostró que Andel tenía determinadas políticas hacia la cultura que tenían que ver con decisiones de marketing, por supuesto, pero que, entonces, a su vez, dentro del Ministerio de Educación y Cultura, nosotros tenemos una institución nacional de cultura, pero también tenemos un Ministerio del Patrimonio, también tenemos un Instituto del Cine y el Audiovisual, que está todo en un ministerio, pero toda la parte, por ejemplo, de medios está fuera, salvo el Canal 5 y las radios. Hay otra parte, digamos, la gestión de medios que tiene que ver con la propiedad de los medios y todo lo demás, que están otras instituciones. O sea, también el Estado está en un proceso que creo que es un proceso de largo aliento para poder organizar la institucionalidad cultural de un modo más nacional. Esto también complica el debate, porque en la misma mesa está el Ministerio de Industria, está el Ministerio de Educación y Cultura, pero también están las empresas públicas y, bueno, esto no es que dificulta el diálogo, pero sí hace que haya muchas debilidades o muchos reticios por donde presionar si no sale en un lado se puede presionar en otro. Eso también genera... Quiero decir, con esto para no quedar solamente como dice la sociedad civil no dialoga, el Estado también tiene un problema, digamos, como... Más que nada, más que el Estado en sí, en general, como una expresión, digamos, la institucionalidad cultural en particular de Uruguay tiene un problema para establecer este diálogo y, bueno, y está bueno también estar... está bueno venir a escuchar y a tener esta perspectiva también porque permite captarlo y está... si yo... si hiciéramos una conferencia sobre, no sé, un tema sobre la pintura medieval, probablemente no habría tanta gente hoy en acá. Entonces, creo que si es un tema de la cultura, de la cultura viva, digamos, de este país y del resto del mundo, por lo que vos decís y por lo que podemos escuchar de vos y por lo que se puede ver en los medios, entonces, me parece que también hay una obligación de recoger eso del Estado y promover que esto se discuta y se... bueno, se procese de algún modo, ¿no? O sea, no se trata solamente de discutir también, tendríamos que tomar alguna medida, o sea, si has alguna propuesta o habrá que evaluar otra, ya sean mecanismos legales o, bueno, algunos programas o alguna práctica compleja, pero no puede ser solamente un tema del debate, ¿no? También hay que llegar un momento en el que uno, en el que hay que tomar decisiones, ¿no? Y la vas a aceptar. No sé si quieras hacer preguntas. Sí, la idea es que planteemos preguntas con el comentario para que os quiera de los dos. Alejandro, me llama mucho la atención a todos en tus palabras, lo que decimos nada fue el bien tenencioso de alguna manera, veníamos a eso, es cubrir a escuchar tus palabras porque es un tanteo, que tienen publicidad en un montón de cosas, que ya tienen un montón de cosas, plata, en el Ciudadanos Podemos, no bajan las tarifas, no nos resuelven el tema de internet o de la universidad que podamos aprovechar y es muy complicado por verlo de ejemplo. Lo mismo con el Ministerio, el Ministerio tiene políticas muy interesantes para mostrar la cultura, pero después esas cosas que apoya el Ministerio no bajan a los ciudadanos. Tenemos cosas concursables que financian cosas que después nosotros no necesariamente vemos o películas que después los canales tienen, el canal 5 tiene que volver a comprar a pesar de que recibieron un premio del mismo Ministerio y el canal es un Ministerio y va y la vuelve a comprar. Entonces hay como una serie de cosas que estaría bueno. Igual me ha dado al título por ver sobre la mesa también porque me parece que no. Yo no comparto eso. ¿Tenés, no? ¿Tenés, ¿Tenés, no? 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 ¿Tenés, Yo le quería presentar que yo soy Cristina Nascogente, actualmente coordinó la red de propiedad intelectual en Uruguay y actúe directora de la institución 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 institución de la institución que es un convenio marco pero que incrementa digamos la protección entre la institución en todos los aspectos. Ese convenio es obligatorio para los países que son miembros de la institución. Uruguay es miembro de la institución por lo tanto tuvo que adaptar su legislación. Ahora, ese convenio permitía flexibilidad y permitía que los estados de acuerdo a su grado de evolución a su desarrollo etcétera etcétera pudieran usar esas flexibilidades. En materia de derechos de autor en Uruguay no se tomaron esas flexibilidades y pasaron en el año 2003 de una ley de derechos de autor a una ley de corregal. ¿Qué significa esto? Significa que, entre otras cosas, los derechos no son el autor. El autor conservará el derecho moral sin alienar y como lo dijiste, pero el derecho es el productor que se pone el capital. ¿Verdad? Entonces, en este sentido, hoy, cualquier contrato implica sesión automática de derecho. El autor cede automáticamente todos sus derechos al productor que va a resolver, salvo que pase otra cosa en contrario, entre los dos para aquellos que tienen transformación que van asesorados, pero el 99% por 99% hay esta sesión automática de derecho. Esto creo que es importante para saber dónde están parados. En el punto ha habido después una, lo que yo le llamo una embestida vagual en el sentido de aumentar la protección, aumentar la protección para mayor beneficio de los miedos. Un ejemplo de eso fue el que me dice que se nos objeció por Estados Unidos en el año 16, que hubo con el Consejo de Metodactores y con una muy importante lucha para que eso no se suscribiera y por suerte no se suscribiera. Hoy se está negociando con la Unión Europea por parte del Marco Sur, ya con más fuerza, porque son cuatro países muy poderosos y se está negociando pero insisten con el tema de con sobre todo el capítulo más difícil es el de el control de los miedos de la vida. O sea, ese es un capítulo clave, era un capítulo clave en el TLC y eso es un capítulo clave en la gestión con los miedos. Por eso, este es un poco el, digamos, dónde estamos parados, ¿verdad? La Organización Mundial es el cual en la OMSI con el Congreso de los dos siempre entendimos como que tiene que haber un equilibrio imprescindible y el equilibrio pasa por la defensa de un ser humano fundamental que es el acceso a lo mismo. Esto en contraposición a la propiedad privada que es la propiedad sexual, ¿verdad? En esta controversia entre un derecho y otros derechos tienen que estimar como derecho humano fundamental el acceso al conocimiento así como en otros derechos del presidente sexual, el acceso a la salud, el acceso a los alimentos. Pero en materia de este doctor es el acceso al conocimiento que está en juego en la medida digamos que esto se llegue a desequilibrar. Por eso es una guerra permanente, una guerra que los países en la OMSI funcionan en lo que se llama el grupo Amigos para el Desarrollo. En este grupo de Amigos para el Desarrollo igual que es un mapaque que ha debatido, se discute, se pelea con países muy fuertes que tienen muy estudiadas cosas como el distinto, como la India, como la Sudáfrica, países del Brasil que han llevado adelante digamos las posturas de Amigos para el Desarrollo a los efectos de evitar digamos estos abusos de derechos que significan esa agencia. El tema de la escopa bueno forma parte de esa energía vaguada o el acta en relación a medidas en frontera por ejemplo a todo lo que es una barrera para la sanitaria de parar por ejemplo a nosotros nos están pagando los medicamentos en países que estuvieron en el México en Estados Unidos porque impuestamente dio las materias entonces todo esto forma parte ¿verdad? de una política de gran importantes sectores del capitalismo ¿no? o sea del sistema capitalista hay importantes comprometidos de Europa con la ciudad de política que están llevando esto adelante y bueno creo que no tenemos que ser pasivos en esa lucha que hoy está enablada como un país como un ciudadano yo en ese momento soy una ciudadana que en negro continúa pero a los efectos de que se use la presidencia de la cual de una forma positiva de una forma de sacar conocimiento de tener acceso a conocimiento a través de los pacientes de la tabla técnica de poder estimular qué es lo que se ve en este camino público por qué la defensa de los niños públicos todo este tipo de cosas creo que son muy importantes creo que nos tenemos que dar los espacios me parece muy buena la posibilidad de que se haga un mensaje de otra en todos los temas yo en la vez en un momento lo que escucha conmigo el doctor la posibilidad de hacer una de esas preguntas sobre la lexopa y la lexopa y exponer el tema porque hay como ella dice hay doctores nacionales que a veces no sé si por intimidad o por socialismo o ven que se les puede porque su película la pusieron en su interés o que o que es en el hogar de los niños entonces este tipo de cosas hay que ser una contracultura de eso que me parece muy importante bueno creo que nada más que hacer este pequeño vamos aporte en la unidad que he tenido que es que es bueno gracias una cosa que impactó fue tal vez más revolucionario para ser corto y que la cultura es algo que no es solo una cuestión de artistas o trabajadores culturales esto empezaron por ejemplo a buenas prácticas en hospitales o escuelas un montón de conocimiento público que hoy en día no tiene solamente una plataforma y me trataba de saber justamente de ejemplos enormes de asociaciones civiles o tal vez grupos interesados mencionaste con la india y mi experiencia también fue de algunas asociaciones que justamente intentan rescatar tal vez la sabiduría condicionada tal vez buenas prácticas comunes y tentando proteger eso y no dejarlo estar en el patrimonio claro y no sé si conoces ese tipo de ejemplos tal vez también en Uruguay sería interesante saber ese tipo de esfuerzo Mariana había una persona allá que hace por favor yo tenía una pregunta en realidad hay muchas como inspiradas aquí o sea una son la defensa de 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 que están indignados digamos la parte defensiva pero también hay un elemento positivo alternativo por ejemplo que están en el discómodo en Uruguay por ejemplo no tenemos una plataforma que hay que como tenemos que usar otra española por ejemplo o la americana se nos ocurría que también representante del Ministerio de Agricultura ¿por qué no promover un Ministerio de Agricultura en Uruguay del Ministerio de Agricultura de Izquierda aprovechemos que nos dan cuatro adulares hola yo tenía una una pregunta para Simona porque bueno yo he visto muchas charlas y he leído bastante sobre este tema y creo que está en una cultura tanto palaz en esto de la lucha contra el modelo antiguo primero creo que de lo que se está hablando acá son de alternativas de modelo de negocio y no tanto de política cultural está viendo bueno que actor que va más dinero o menos dinero o se involucra más o menos en la producción cultural siempre va a haber actor que están más o menos cercanos a la producción cultural el ejemplo de la institución de Internet bueno están los proveedores de la segunda más iluminacional que permiten conectarse a Internet que evidentemente cobran por eso que evidentemente son actores de esa producción cultural que se lo pongan sin derecho entonces si planteamos las discusiones bueno cuál es el modelo de negocio cuál es el modelo de llevar ese producto cultural a un público desde el punto de vista del modelo de negocio la postura ligerante de bueno hay un modelo premio que obedece las multinacionales que genera la burbuja puede ser cierta pero no deja de ser efecto o este producto un acto auditivo yo como artista puedo elegir ir a través de una multinacional a través de una productora que va además generar una cantidad de valor delegado con términos de marketing de distribución en términos de producción o puedo elegir como hacerlo la ría jamás la ría o cualquier entidad de esta audiencia o internacional pensó en ir y hacer un raíz en el sitio de rey cuando rey hotel por poner un ejemplo decidió poner su disco para estar en el agente pagar el negocio que va a pagar rey como artista eligió un determinado modelo de negocio metálica o quien sea puede elegir determinado otro modelo de negocio que obedece a esa estructura de producción artística de producción cultural que está establecida lo que a mí se me escapa y no es más que la pregunta es ¿por qué esa intuición de decir bueno este modelo ya no funciona ya no existe y entonces hay que forzar de alguna manera este otro modelo cuando en realidad simplemente lo deese a una decisión que se aplica de comercializar sus productos de una u otra forma pero además más preguntas ¿quieren que quieran que quieran que las preguntas por lo que se va a poner y ahí al final la pregunta ¿cuántas más las preguntas? Claro Sí, la pregunta es una pregunta por igual ¿qué nos parece el ejemplo del que está en Instagram y en cierto sentido la idea original es pública ¿eh? pública se publica se somete a cultivo la idea original que se plantea se somete a cultivo y público pero en muchas ocasiones o al menos yo porque yo no soy un saludo creador o al menos yo soy mucho más pretende ser tan ser un saludo para siempre o no es que iria vista por ese tipo de cosas no sé si lo expliqué pero hay un saludo en la cual uno no quiere dar único su propuesta sino a un determinado segmento que hubo un propósito y al menos ese motivo es el tipo de ser ¿está? ¿está? yo quería solamente saber acá la protagonista es un comentador pero yo no no valoré el efecto de la ley ¿no? no es una valoración sobre si era bueno o mal no, no me prefiero avanzarlo para hacerlo digamos esa opinión pero y por supuesto que no puedo decir nada porque si bajan no bajan la tarifa porque trabajan en el Ministerio de Educación es muy viejo de poder decidir ese tipo de cosas o por lo menos tratar de o poder decidir al menos en ese sentido con respecto a los cómodos usables me sorprende un poco lo que decir porque porque nosotros tenemos un plan que cuando vos te presentás cuando se está un proyecto tenés que hay un nivel importante el proyecto que tiene que conseguir en mostrar esa obra o en el caso de por ejemplo de la producción de libros nosotros lo distribuimos en toda la biblioteca o sea capaz que quiero pensar que el comentario tiene que ver con que no tenés digamos toda la información o no sé o sea es claro que los fondos las cosas que se hacen en fondos compulsables se ven en el resto del país capaz que no hay mucho en Montegredo entonces capaz que no lo vemos pero si hay incluso como una especie de requisito que es que haya una evolución de ese proyecto a la realidad sin duda que no debe ser lo totalmente lo 100% lo ideal pero probablemente hay que conocer pero no hay que conocer probablemente muchas cosas pero cuando diseñamos los fondos compulsables pensamos en eso también y creo que se cumple capaz que no se cumple del todo bien capaz que para terminar el mecanismo todos los años los fondos compulsables se modifican no en su parte sustancial pero sí en las categorías un poco también respondiendo a la vida cultural del país tratando de no ser siempre lo mismo así que creo que no sé no me parece un mal ejemplo de cómo se hacen las cosas pero puede ser que no llegue porque realmente no estoy diciendo que no va a dar pero me parece que hay cosas que están haciendo en ese punto estoy de acuerdo contigo pero tiene sentido que si yo ya pagué por esa película o el caudio o financió una película no tiene mucho sentido porque tal vez es un poco raro que el canal la televisión pública termine pagando por esa película no tengo los datos como para vos con esto que decía de que la institucionalidad cultural en Uruguay es un poco complicada yo no conozco cuáles son los mecanismos del canal 5 no sé si se han pagado 100 no creo ni nada no tengo la sensación pero sí estoy de acuerdo que en principio es algo que hay que tener en cuenta no sé si no lo vemos parece razonable digamos una sola cosa la que entrega el departamento de industrias creativas de la dirección de la cultura sacó un libro hace muy poco tiempo se llama industrias creativas en propiedad intelectual de María Barza y de Antiguo Gazo esto está disponible en internet lo puedes bajar lo organiza y ahí me trae el libro acá está todo el debate sobre la ley que tenemos hoy y acá hay alguna propuesta o sea que digo por si quieren saber cómo es el estado de situación en Uruguay está acá es la idea es la idea la idea es que esto que no se quede en el libro digamos que haya un debate más amplio pero bueno no sé si será en el segundo semestre probablemente ¿quieres terminar la idea? ¿te hacen una 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 idea? ah así de primera no te lo puedo contestar lo tengo anotado eso es seguro pero pero vale buenísimo ella podría preguntar no hola a ver yo no soy experta en el tema pero me interesa y me parece como que complejo porque es un problema si es de o sea que puede ser agarrizado de futuro de los derechos humanos que les quiero dar acceso a la información que es cada vez más necesaria una sociedad que camina hacia el esto el conocimiento es y el conocimiento también al que se accede a través de internet y demás es cada vez más importante para cualquier individuo para lograr insertarse o integrarse a nivel social acá me parece que está bueno porque es como un problema un problema no una cuestión en donde convergen distintos tipos de derechos el del usuario el del productor el del creador intermediario y me parece que en ese sentido genera tanto para la institucionalidad como para la institucionalidad en el sentido de que diseña la política pública o estar en esos temas como para la sociedad civil en el sentido de que es difícil organizarse en torno a un derecho que en realidad es como un bien público porque no no me quiero entender pero no es un problema bastante público y yo una pregunta para Simón en la relación a todo esto que me parece que es un tema que es nuevo pero a su vez es un tema que cada vez vamos a cargar en todas las sociedades en los 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 en la es un tema de la desigualdad a nivel de digo una desigualdad que es cultural y más importante que tiene que ver con la desigualdad social pero la pregunta era cómo por ejemplo en Barcelona que me parece que es una ciudad que tiene una ciudad o una provincia autónoma que tiene bastante avanzada la cuestión de diseño institucional digo que esto es una política nacional y para mi esto debería ser cada vez más una política transnacional ¿no? de que ceda a los gobiernos nacionales o a la pregunta concreta es ¿qué está haciendo el gobierno de Barcelona en la provincia y demás? ¿qué hay a nivel internacional desde mecanismos de discusión o de diseño de políticas o de caminar hacia con barqueras o la política más universal? ¿tienes idea de eso y cómo podemos colaborar en esta misión por ejemplo? lo están haciendo fatal y he venido aquí justamente porque ya lo hacen fatal y veo la clase es mejor o sea que no 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 hay nada que hacer pero bueno luego vengo a esto en mi memoria falla mucho entonces si me miran un trozo lo retomamos quiero empezar por el compañero que está el compañero que a ver hay una cosa es verdad yo siempre tengo que cargar un poco las tintas porque claro la propaganda del otro lado tiene muchos más espacios entonces y la nuestra menos entonces yo tengo que cargar un poco las tintas y me sabe mal que la impresión que tú te lleves es que yo quiero destruir toda una serie de cosas que si quiero pero así como quiere la otra partida pero ellos como pueden hablar todo el rato y están en la tele etcétera pues lo hace más sutil y yo tengo pocos espacios entonces tengo que avanzar un poco pero lo que quiero decir es que los dos modelos podrían convivir y de hecho nuestro modelo es bastante poco beligerante solo que el modelo el modelo que de las grandes multinacionales yo estoy de acuerdo que un artista puede perfectamente decidir que su disco lo grabé y hacer la otra partida de traer la maqueta y conseguir que no se lo grave y a cambio recibo un marketing fenomenal o sea yo en esto no tengo nada que decir de como cada uno de nosotros dentro del contexto de lo que hay busca una manera de sobrevivir en su protección en esto naturalmente yo no tengo nada que decir pero lo que si tengo como problema respecto al otro modelo que el otro modelo si que quiere que desaparezcan toda una serie de cosas que ya existen en la era digital y que son contrainducentes no solo por la competencia porque si fuera solo por la competencia sino para todos los ciudadanos o sea para poder mantener un negocio que consiste en vender discos o sea en producir escasez existiendo una máquina como internet evidentemente las multinacionales son las que están promoviendo estas leyes porque si ya la producción de escasez es imposible o sea si existe la copia y si existe el enlace su modelo de negocio no puede funcionar no puede funcionar si si yo entonces yo la única cosa que quiero es terminar es las propuestas de leyes que se hacen por mano de estos bloques a partir de ahí si dejan de imponer leyes como sopa si dejan de pedir el filtrado de internet si dejan de pedir que se extraditen chavales de 23 años por haber abierto una página de enlace de arrestar gente en Chile que no llega a los 30 empujado por este lobby entonces a mi me da igual me da igual el modelo de negocio que tenga pero cualquiera no solo el negocio o sea acá tenemos que buscarnos la vida como se pueda y si tú no quieres para defender tu modelo de negocio arrasar con los derechos civiles yo no me interesa el modelo de negocio el problema es que su modelo de negocio arrasa con los derechos civiles mientras que el nuestro pues intenta navegar dentro de un espacio hostil como es el capitalismo creando una manera de hacer sobrevivir la cultura y los trabajadores de la cultura de forma equilibrada y yo estoy la razón por la que he venido aquí es justamente porque en Europa está habiendo un reflujo muy grave en muchos temas estamos con el tema de los indignados y todo esto o sea que lo que está haciendo el ayuntamiento de Barcelona es porquería luego la región también y luego el Estado luego Europa o sea que no pero yo estoy realmente muy impactada porque cuando porque una persona que se ocupa de derechos de autor en la razón por la que he ido de vida aquí en realidad es aprender y de hecho conozco los amigos para el desarrollo y el trabajo que están haciendo vosotros aquí tenéis muchísimas condiciones para que este debate se dé en condiciones que en Europa ya han perdido que en Argentina ya han perdido o sea la razón por la que yo estoy acá es justamente porque aquí todavía hay un espacio para que este se legisle en este sentido y que la sociedad civil se organice por eso estoy de acuerdo con el compañero que decía que cuando hay un debate o sea a mí me da bastante miedo cuando se dice el debate en que se escuchan todas las partes porque la parte de las multinacionales es la que siempre ha tenido espacio la otra parte está como tú dices menos organizada con menos interlocutores y no está funcionando en las mismas condiciones yo boqué este libro y entiendo que está hecho con buena voluntad y te aseguro que no hay ninguna falsedad aquí dentro hay solo una omisión de una parte no hay ninguna falsedad el mismo libro en Europa que se produce está lleno de falsedades o sea el trabajo aquí se está haciendo de forma seria pero es cierto que falta la contrapartida entonces como sociedad civil es necesario que demos esta contrapartida hay excelentes condiciones porque un representante de la red de propiedad intelectual cuando lo ha dicho yo he temblado porque pensaba que la verdad es decir hay de que dirán los artistas son todos unos piratas y todo lo contrario me está diciendo que hay abuso que se hace en el nombre de la propiedad intelectual entonces estáis acá en las mejores situaciones posibles para poder proponer leyes en un buen sentido y el trabajo que están haciendo de resistencia los amigos de desarrollo dentro de la ONPI es inmenso porque la contrapartida es de Estados Unidos entonces eso es un o sea es un momento de organizarse y desde aquí vendrá la vendrá la la potencia para contestar estrategia y ya no desde luego y por último el tema de desigualdad social yo pienso que también a través de esto Brasil es un muy buen ejemplo en este sentido hay este problema de desigualdad social a veces el tema de internet parece un tema frígolo o el tema de derecho de autor parece un frígolo en una sociedad en todas las sociedades donde en realidad el problema que está habiendo ahora es un problema de ensanchar la brecha de pobreza los riesgos muy vínculos etcétera a todos los niveles y de formas diferentes en realidad nosotros pensamos que internet es la herramienta con la que o conseguimos como sociedad civil por fin ganar esta batalla o sea internet libre o barbarie y esto a todos los niveles y por ejemplo en Brasil hay experiencias muy importantes en este sentido porque hay un problema en la pobreza endémica que las personas no están acostumbradas al estudio o sea al acceso a la cultura no están acostumbrados como uso vital y también y también a la propia producción de cultura etcétera y a través de la música por ejemplo a través de los puntos de cultura en Brasil justamente a través de la música que es aquel espacio que no es ni aprendizaje ni trabajo pero acaba siendo tu propio emprendedor porque todos porque todos tenemos talento se ha conseguido romper también esta brecha y todo esto a través del tecno de una brega que es una cosa de piratería pura ¿no? en que tú te apropiades de la música y de lo que hay y haces de ello lo que quieras que va completamente en contra de la legislación que quieran la comunidad nacional entonces también en este sentido es una la ley de copyright trabaja en contra de la intención social y no a favor de la intención social y a cabo creo que no, creo que no no tengo más que añadir si me he olvidado alguna cosa ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuántas? Si no, este ¿Por qué? Quería tener una pregunta que no sé que no recuerdo que no era el presidente del Ministerio primero estaría estaría realmente bien si logran armar un debate realmente abierto con representantes tanto del movimiento de cultura libre como con representantes de las multinacionales en general sea donde sea el lugar del mundo sea cual sea el color del gobierno es sumamente difícil se suele negar a la realidad que no recortamos entonces o estar a lo sumo es bueno para representantes de gobierno pero son los únicos que en fina la sexta debería participar y terminan diciendo bueno ¿cuál es la política a favor de la cultura? más que cuál es la ley de la actitud cultural que tenemos lograr construir no es la política no es muy simple no sé si quedó claro que eran las Creative Commons y las otras licencias libres por decirlo en pocas palabras las Creative Commons hay una de intentar reemplazar todos los derechos reservados por ciertos derechos reservados y no todos los derechos reservados para todas las obras sino también ciertos derechos reservados para ciertas obras de decisión obra por obra ese es uno de los puntos que plantea y el otro que se plantea es intentar decir que la obra original sobre la cual se basa el derecho de autor y hablaremos de que el director es un aspecto mucho más complejo y impertenable pero el derecho de autor en realidad de obra original la idea hoy en día en el siglo XXI es difícil decir que obra es original y que obra no tiene la influencia de 50 mil cosas artificiales que existen volviendo simplemente al punto de permitir que elegir ciertos derechos reservados y elegir obra por obra como decía la continuadora de la red de propiedades intelectuales es decir el que tiene que tener el mundo en el 99,9% de los casos la única solución que hay es la sesión completa de todos los derechos de todas las obras para una vida que se hace concretamente que hoy en el Uruguay por intentar lograr que los entes de gestión permitan a cada artista y que se les impulsa que cada artista pueda elegir obra por obra de si decide liberar una obra pero proteger para la intersección las otras obras si decide que sobre tal obra en quienes como dice Simona por ejemplo que simplemente se le da discusión y nada más excelente yo le diría todo hacer un comentario y preguntar a Simona lo que piensa porque a veces cuando se habla de nueva forma de distribución por internet mucha gente se habla de iTunes y vos ya hablas y para mí lo que dice yo por ejemplo es que no es una nueva forma de distribución la iTunes porque todos sabemos que Apple en general propone el mismo tipo de mercado sino que además saca derechos a los usuarios y puede por ejemplo borrarte tu música de tu teléfono o sea que para mí es un malo ejemplo de cómo se puede con una linda pantalla sacar derechos a los usuarios mucho más que cuando hace sonido es mi amor yo voy a pedir una pregunta relacionada a tal vez que es por qué como decías si los portales de internet que pueden compartir enlaces donde se sube contenido y se comparte generan ingresos o pueden generar un tipo de ingresos para mandar la publicidad y demás por qué hay tanta hay resistencia desde la industria o desde algunos artistas cuando en vez de colaboración de búsqueda de entregar algo como megavoz en el que podría beneficiarse también desde el nuevo modelo que es un nuevo modelo que está generando ingresos entonces cogiendo lo que dice el compañero también de lo de la disfunción libre y recogiendo todo esto y para simplificar en qué consiste la lucha ahora y luego vengo a contestar esto en qué consiste la lucha ahora en realidad la solución es muy sencilla a todo esto es que todo lo que circula por internet sin producir ganancias se considera circulación de la de la comunidad entonces tiene que ser reciclado de manera que nadie pueda criminalizar esto en nombre de ningún derecho raro ni de autor ni de los parientes de los autores deero ni nada y esto conlleva y todo ahí donde se produce ganancia tiene que haber un reparto y ahí entro en los modelos obviamente Spotify tiene un modelo económico pésimo iTunes tiene un modelo económico pésimo porque ataca la privacidad del usuario Spotify porque ataca lo que recibe la pista es inferior todavía pero hay dos cosas distintas digamos por un lado la lucha que como ciudadano tenemos que hacer para para evitar esta diatriba de leyes que enfoque un modelo de negocio socalen nuestros derechos tenemos que luchar para que compartirse a libre y que para cuando haya ganancia se repercuta en el empresario que ha apuntado el portal ver a ese Megablog ver a iTunes etcétera pero que se repercuta de forma justa en todos los otros agentes entonces estoy de acuerdo contigo que hay o sea la teoría del modelo pero luego hay formas de explotación de pastas también en estos modelos estamos hablando siempre del contexto del capitalismo que todavía no hemos acabado con ello o sea vamos por pasos entonces digo esto porque una de las cosas más duras y esto parecería sencillo pero hay una cosa que tenemos que escuchar muy fuerte que es que tiene casi 100 años que es el convenio de París y el Congreso de Berna o sea hay una cosa muy absurda que pasa que los artistas tienen el derecho autorizatorio sobre sus obras o sea desde hace un siglo y poco el artista aunque haya publicado que como el mismo nombre indica debería de ser hecho público entonces ya está ya me relajo está ahí fuera lo he sacado ahora ya me relajo y si quiero cobro y si no no etc no ellos tienen un derecho autorizatorio y esto es la lucha global más difícil porque esto es una decisión global por lo cual los artistas pueden oponerse a que tú publiques por ejemplo en páginas de enlace etc etc y esto es muy dañino porque el modelo es que circule la cultura y se dé dinero pero sin preguntar que circule porque si tú deontológicamente es como si un médico pudiera decidir quién opera quién no o sea si tú decides como profesión ser artista y sueltas algo al público pues es muy difícil que luego lo retenga entonces ahí es donde tenemos un problema y luego vale luego el tema de la identidad de gestión otro punto difícil que son sin duda el lobby más potente en este momento yo no estoy en contra de la identidad de gestión esto también es un modelo obsoleto porque ahora tú como artista no sé si os habéis explicado por lo menos podéis seguir a la página de una cosa que se llama collector con car tú como artistas puedes trackear tus obras automáticamente de momento el collector es gratuito pronto va a ser de pago que también me parece bien otra forma de intermediación el paso con los tiempos tú puedes tú dices la canción tal la introduces en collector y el que rastrea en qué radio se está poniendo en qué televisión se está poniendo dónde se ha sonado para que tú controles el uso comercial que se está haciendo de tu canción esto es lo que deberían hacer las entidades de gestión lo puedes hacer tú pero si estás muy ocupado o muy inspirado y no tienes ganas pues está muy bien que haya una entidad de gestión que se ocupe de ello que tú pagues para que te lo hagan como puedes tener un secretario o un chofer o muchas otras cosas que puedas necesitar pero claro la función que era antes analógica de la entidad de gestión de estar haciendo de policía en los sitios ya no tiene sentido dentro de este contexto de circulación de cultura etcétera entonces la entidad de gestión yo no estoy muy de acuerdo con el tema que proponía el compañero de la función mejorar la función de la entidad de gestión la entidad de gestión han tenido demasiada función estatal hasta ahora que puede que hubiese tenido algún sentido hace un tiempo pero que ahora no tienen ninguno y debe ser una oficina a la que tú vas si lo necesitas pero que no tenga ninguna función como por ejemplo la de cobrar vosotros tenéis el cobro por el dominio público en este país cosa que yo pienso que no es una cosa acertada que crea un problema también en el uso de las obras que son ya de dominio público y han pasado casi 150 años en manos de privado y pienso que cuando llegan al dominio público deberían ser públicas o sea tienen un montón de funciones las entidades de gestión que también ahí hay que revisar entonces en resumen la lucha está en el uso autorizatorio en saber cuánto vale compartir porque las páginas de enlace que hacen dinero hay un coste muy alto yo he estado en estos días trabajando con la gente de Taringa que ha abierto justamente una página que es Taringa Música en que se quiere dar los beneficios a los autores igual como era lo de Megabox hay que contar que a Taringa le están pidiendo también 6 años de cáncer y no tienen ni 35 años o sea y en esto estoy de acuerdo mucho con Mariana diciendo ¿y por qué los artistas nos están acoplando? es que es muy grave o sea la represión que estaba dando gran parte del gremio de los artistas es gravísima no solo porque tiene que ver con el negocio sino porque tiene que ver con muchas más cosas y el por qué no lo sé pero en toda la historia ha habido gremios que han estado del lado de la depresión y en este caso lo siento pero los gremios de los artistas al menos de los artistas reconocidos están del lado de la represión entonces se ha acabado el cuento de los artistas vanguardia de la izquierda y todo esto de momento se ha acabado ahora hay muchos artistas en la lucha que están subiendo a internet que están defendiendo los nuevos modelos etcétera pero los artistas visibles de la vieja izquierda pues hay que ir a por ellos porque están haciendo algo muy grave para los derechos de todo el mundo solamente una cosa por un comentario que hizo Simona pero también por el inventario de uno de los artistas participantes a nadie es demasiado raíz como para no saber que hay determinadas empresas que no quieren debatir está clarísimo cuando se discutió hace dos años en el Teatro Solís la ley de contenido en televisión en los medios de comunicación hicimos un debate en el que ninguno de los canales se presentó al debate nadie se come los votos acá yo no nací ayer y sé que hay muchos intereses que no van a estar representados en la ciudad por supuesto que yo no pretendo que todos los actores estén representados en el debate pero si me parece tal vez dije esto pero lo que hice lo que quería expresar era que fuera un debate democrático en donde estuvieran las posiciones expresadas cuando no se puede no se puede y a nosotros nos ha pasado y si ustedes no sé si siguieron el debate público pero la ley que nosotros proponíamos encajonó y hoy hay un nuevo escenario una nueva ley que se está terminando de presentar que tampoco sabemos que va a terminar pero que está en el Parlamento o va a ir para el Parlamento entonces pero tuvimos esa primera experiencia en la que muchos de los actores se negaron a participar en el debate y probablemente pase lo mismo como vos decías en este debate que estamos planteando ahora segundo este tema no estaba en la agenda de nadie es un tema que no está en la agenda y en ese sentido a nosotros nos parece interesante plantear la posibilidad de un debate si yo te llamo a un debate con una propuesta concreta no vas a venir o vas a dedicarte a destruir o a comentar o a entonces digamos la costuna nuestra es empezar a debatir estos temas y en función de eso tomar alguna sección y no a la inversa y venir con un proyecto y decir que este es el proyecto porque como no está en la agenda o sea quiero ser lo más honesto posible y decir que esto no está en la agenda entonces hay que construir esa agenda y en ese marco el Estado tiene un golpe pero también la sociedad civil también los actores involucrados entonces yo digamos si bien no no creo inocentemente que va a ser un debate super lindo creo que hay que ir ahí a decir tiene que haber creado el Congreso en Uruguay y hacer una propuesta concreta y el Estado la recogerá o no la recogerá así como también una modificación de la ley de derechos de autor si es necesario bueno es necesario hacer un cambio en esa ley bueno la consultoría que nosotros hicimos iba en ese sentido hemos hecho otras y van en ese sentido y ir modificando la estructura jurídica que tenemos bueno hay que seguir construyendo propuestas ¿no? o sea y no creo que el Estado no siempre tiene que ser el que el que hace pura e inclusivamente por si mismo la propuesta ¿no? en ese sentido me parece que yo rescato la posición de Simona en ese sentido bueno hay que empezar a trabajar yo no soy quien para decir desde la dirección nacional de cultura que la sociedad civil se organice pero si me gustaría haber tenido una discusión por ejemplo sobre la ley de contenido en el medio con una sociedad civil activa porque para mí el escenario es diferente a si yo solo tengo a Andebu de un lado o a cualquier otra ¿no? entonces me parece que yo rescato eso a pesar de que es un atrevimiento de mi parte que estoy hablando de la dirección de la dirección de la cultura que es el Estado pero celebro la idea de que hay que tomar la iniciativa y hacer propuestas yo no es cierto que no tenemos una propuesta eso es cierto no hay una propuesta de cambio de la ley científica hoy pero bueno una propuesta es una cosa que hay que incorporar en un nuevo caso a la gente y ver la futura que es lo que nos proponemos hacer en el mismo tema y me parece que un poco lo que estaba comentando Simona al contrarrestar la situación europea con la nuestra es esa es decir como estamos en unas condiciones que son diferentes no sé si son mejores o peores nosotros tenemos algunas cosas como Estado y como institucionalidad que son muy complicadas pero estamos en otra situación y podemos hacer cosas positivas en ese marzo pero bueno no creo que las propuestas deben venir solo de Estado es cierto que no están las que no pero estaría bueno poder tirar alguna propuesta en ese encuentro o en ese debate bueno yo creo que no hay ninguna otra pregunta ¿sí? en realidad es algo que quiero compartir como ciudadana como persona del mundo no solo de esta ciudad de este país como profesora de literatura que trabajé trae 21 años y como estudiante de John Tarkin y desde todo que eso tuve y solamente la sensibilidad humanista que siempre tuve me fue guiando y me fue haciendo ver que había muchas cosas que eran distintas como se decía en la nuestra vida cuando se ponen en la circunstancia de hacer real en uno de los que hablamos en el que pensamos es muy difícil pero se me ocurre por ejemplo cuando yo estudiaba la portada de la vida las ediciones de la vida como nos estudiaba cuando estamos acá eran tristes puras espantosas viejas y nosotros nos encontrábamos usadas pero las grabamos con interés pero después se decía que las notas no lo veían no había ningún interés así como agregado que nunca había cambiado y se estaba cambiando los libros se pueden pedir de repente que el hijo desechó y yo les pregunto ¿no? cuando nosotros nos decían que no teníamos que reproducir por fotocopia de libros de literatura para que los alumnos los leyeras o sea que no los compraban o sea que no estaban en el libro que se tradució o sea que no estaban en el encanto de otra manera habíamos logrado sino haciendo lo que nos parecía que teníamos que hacer en lugares donde decían que institucionalmente debíamos hacer a veces cuando los ponemos decíamos que los copiaron igual que el libro es que es bárbaro la verdad pero no podemos copiar el de las anillos torno torno es la historia del libro después entonces sí fue que copiaron y si bien en clase se veía una parte eran invitados a ver todo yo estoy segura que en los 30 años que llevo trabajando porque yo lo veo los alumnos leen mucho más que cuando yo me recibí unos estudios de 80 años los estudiantes han generado caminos de necesidad expresada que han provocado que haya preparatores artísticos en este país cuando yo me formé con todo lo que tenía para ser artista hice preparatorio de derecho pero digo va para la verdad para otra cierta cosa con ser humana para la información artística solo me retrasó me puso en otro lugar que tal vez en alguna ocasión me quería ver pero no yo quería estar yo me pregunto cuando uno ve una estatua en el medio público ¿por qué no se pregunta si el alumnista está cobrando cada vez que uno ve la estatua? ¿y por qué cuando vemos una película escuchamos una música tenemos este problema? yo no sé cuál es este problema yo no tendría ningún pronóstico es más todo lo que hago después de la red me parecía horrible que alguien me dijera que si puede lo tengo que cobrar o que si no como no puedo cobrar o que este medio vaya a desaparecer porque yo creo en la cultura popular y creo en estar en la calle en hablar en la calle y en trabajar en los museos públicos y nunca trabajé a la una vez con pedidos especiales en museos privados yo he defendido todo lo que he podido la interacción con el sin voz con el que menos acceso ahora yo me pregunto ¿por qué hoy la biblioteca de la universidad se inventa? ¿porque el ministerio porque la que excepciona es extraordinaria mira? yo tengo cinco mineras promedias para trabajar con 23 grupos de distintos años en el museo que ya es un museo chiquito que es un museo que nadie conoce y estar en un lugar para el miedo de la ciudad o del mundo no hay material o de un lugar para pasarlo porque generamos nosotros y la presentación misma donde lo llevamos todos vaciados con mucho como yo le digo profe ¿te puede tomar lucha? y le digo así mientras me paga porque me paga y nadie con la biblioteca y los materiales yo tengo lo que puedo lo que consigo lo que está en el campo ellos se arriesgan y ya me lo habían dicho para generar eso o sea el debate está incipiente en muchos lados pero lo que pasa es que yo voy a los lugares no veo a los jóvenes y a los oficios no se llevan y se podían llevar y hay montones de alumnos interesados en la fecha y decir que se les vienes que no se pierden lo que quieren escuchar y ya está dice que no se pierdan yo creo que es una pregunta que no sé si se puede responder ahora hablar de que porque hay una posibilidad buena para llegar a los que no existir todavía como que ya está en el trabajo y yo creo que el copio es el brazo ejecutor el organismo, el organismo que sí está existiendo, la libertad de expresión se está cortando, por ejemplo, a través de todo este organismo, realmente Uruguay tiene posibilidades reales de hacer algo cuando Argentina, hasta no, o Chile, cuando se pueden hablar de temas y qué posibilidades habría con el futuro de darme el silo a Juliano Sánchez y acá, que OCA hacerte pago para lo que dice, o sea, realmente qué posibilidades habría. Yo creo que el debate se da en algunos ámbitos, también se da en distintos foros, en distintos grupos, en grupos de la sociedad real, también se da. También hay una cuestión de que los medios que tiene esta gente que da el debate, que piensa de cierta forma para llegar a la sociedad, son infinitamente inferiores que los medios que vienen de contacto, digamos, la empresa, la compañía detrás de Galapensa, Pérez, Porquerón. Yo creo que desde el Estado también es interesante, cuando se plantee visión de este tipo de cosas, se tenga la sensibilidad necesaria para darse cuenta de que las condiciones que tienen unos y otros son diferentes, unos están en posición diferente respecto a los otros, eso es por una parte. La otra es, un detalle que planteó la señora, copiar como manuscrito a un texto con derecho de autor también es ilegal. Bueno, sí, y el otro detalle es, cuando uno recibe un fondo usado y cuando uno recibe un fondo personal, tiene la obligatoriedad de registrar en la GAU, que se dé la gestión del derecho de autor, de sus derechos de autor. Creo que sería interesante, como han planteado muchísimas personas, que se pongan en plan de igualdad las opciones para los autor, para decidir, bueno, yo quiero registrar en la GAU, quiero registrar con todos los derechos reservados, quiero registrar con algunos derechos reservados, y también me interesaría plantear, que es un mito que capaz que me lo pedí solo yo, que el hecho de registrar en la GAU las obras impedía que los demás se las copiaran, y creo que no pasa por ahí, creo que pasa por otro lado y me tendría que aclarar en este punto. Gracias. Bueno, y yo solo ya lo veo pensando, contesto rápidamente, el tema de educación, yo estoy muy poco competente sobre el tema, antes el compañero preguntaba si hay plataformas, etc. Lo que puedo decir es que hay muchísimas plataformas de profesores, gente, estudiantes que se están organizando para subir material, escanearlo, en las universidades están circulando esos escáner manuales como las que la gente está copiando para poner en común, de forma ilegal en este mundo en que vivimos, pero pronto legal, porque habremos cambiado todas las cosas, material didáctico. Yo no soy bastante competente para darte, pero en el Excesiform hay gente que ha aportado material sobre el tema didáctico y saben por. Yo lo que quiero decir es que es verdad que quizás en Uruguay todavía no había organización para... ...pero una de las razones por la que estoy aquí es porque tengo la impresión, y sé, porque Internet me lo ha dicho, que ahora sí se está empezando a organizar alrededor de estos temas de la sociedad civil, no por nada, aquí había tanta gente, además está circulando una hoja creo que recoge los mails, y yo estoy bastante segura que en este encuentro que se hará dentro de seis meses, entonces sí que la sociedad es siempre preparada para participar, tengo la impresión que se está moviendo. Y para contestar al compañero que pregunta sobre las posibilidades reales en Uruguay, yo pienso que hay dos países en este momento donde se dan estas condiciones. Uno es Islandia, en Islandia han aprobado, esta es una historia maravillosa, en Islandia han aprobado lo que se llama Aislanding Modern Media Initiative, si lo buscáis en internet es IMMI, Aislanding Modern Media Initiative. Entonces, ¿sabéis que Islandia ha quebrado en 2008 completamente? En Islandia son 300.000 personas, entonces son más rápidos a tomar decisiones conjuntas. Pero vosotros, estos 3.000.000 también, nosotros somos 40, ya veis el follón que estamos montando para ponerlos de acuerdo. O sea, también el tamaño pequeño es una partida. Yo, para Islandia, lo que ha hecho es, el de estar en quiebra, ha propuesto como modelo de negocio consensuado entre todos los partidos, una propuesta de ley propuesta por todos los partidos, que la libertad de expresión sea el nuevo modelo de negocio para Islandia. Esta ley ha sido aprobada con unanimidad en 2010 por el Parlamento Islandés y justamente están implementando leyes para dar seguridad jurídica a todo lo que es los nuevos formatos de la libertad de expresión, que son los formatos digitales. Estamos hablando de hostes, servers, dominios, informadores de periodistas, periodismo independiente, blogs, circulación de la cultura, todo esto, hacer un lugar que sea el más seguro del mundo. Pues yo pienso que el otro lugar donde se puede hacer esto es acá. ¿Y por qué lo pienso? Porque algo tengo que pensar. O sea, hay mucho trabajo por parte de la sociedad civil y además a mí me gusta, vengo con este fin del modelo de negocio pero no porque sea una capitalista transmuchada disfrazada de radical de Internet, pero porque pienso que la idea del modelo de negocio es la manera con la que podemos amparar este experimento realmente revolucionario y radical. O sea, Irlandia, ahora ya es tarde, pero ahora sería un lugar donde Juliana Sánchez podría refugiar. Si lo hubiese planteado como recubrio para revolucionarios no hubiera podido funcionar, pero si lo planteas como modelo de negocio te blindas mucho más. Entonces, acá se dan las convicciones de este modelo de negocio. Ahora, que luego sea además un modelo para un mundo mejor, esto no hace falta que lo limitamos. Tengo noto de lo de los fondos concursantes, la verdad que no estaba preparado para esa crítica. Andaba por ahí también la coordinadora del fondos concursantes y espero que nos pongamos nota yo también. Y bueno, la verdad que trabaja en ese sentido. La verdad que me coloco un poco la pregunta. Respecto a la segunda parte de la pregunta que tiene que ver con esa ilusión de que se defendía los derechos o no. Bueno, yo no estaba ahora, pero como un usuario, como un socio de Agadur debería hacer algo. Yo no puedo hacer nada, ¿no? No me corresponde a ni juzgar Agadur en este caso, por lo menos. Así que no, o sea, es algo que yo como un socio de Agadur debería preguntarle a las autoridades de Agadur. No voy a hablar yo por nada de Agadur. No voy a hablar yo por nada de Agadur. Un poco, ¿sí? Yo no represento nada. Me quisiera representar un poco. Alejandro, ¿no? Alejandro, ¿qué es lo importante? Vale, vale. Cortito, por favor. Ahí está. La parada de fondos concursales. Cortito, por favor. No voy a hacer una aclaración. No, voy a hacer una aclaración. No es que se tengan que registrar los otros que se me ha dado un fondo concursable. Primero se registra en la biblioteca en la semana de las otras. Y no es para nada un tipo de registro para que los tengan que presentar una obra con los concursables. Lo que sí se dice que se tiene que tener en cuenta es, a la hora de presentar un proyecto, considerar el derecho a autor. sea del público, sea del doctor, que de alguna manera lo maneja Gabo o no. O sea, en realidad se tiene que considerar el costo del derecho a autor cuando presenta el proyecto. ¿Va? Bueno, está buenísima la organización. Seguro que quedan mil preguntas, pero tenemos que dejarlo por acá porque viene otro evento. Y ahora estamos, este, por ahí un poco cansados de tanto rato, pero que la verdad ha estado súper interesante. Jorge está pasando una hojita ahí para que todos los quisieran que se les sumen. Y bueno, darles las gracias a los dos, a Simona y a Alexandra por estar acá. de pronto. Acá, bueno, tiene un contacto con Simona y todas las direcciones. Este, y bueno, por parte de mí, el Jorge, este, que, este, aprovechamos la presencia de Simona y a la que estamos trabajando para organizar esto, solamente vemos que estamos, nos sumamos a esta lista que está circulando, nosotros trabajamos en una pequeña, mini plataforma súper independiente de trabajo en los distintos temas, que se llama Artica, articaanal.com, los que nos dieron invitaciones por mail, los que nos dieron en internet, lo dieron, bueno, entren ahí y pongan un poco plato con nosotros en los que generan ganas, y nosotros en contacto con ustedes, para ver esta lista. Bueno, muchas gracias de nuevo, y nos quedamos aquí a beber y a festejar, ¿no? Ah, sí. Hay otro evento ahora, pero de verdad podemos ponerlo con el interés. Gracias a la diaria también, no lo hablaste antes de sí, pero lo digo por él. Gracias. 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 Gracias.